Y en el caso del señor Alarraki, pues ya tenemos también tiempo, con muchas diferencias. Él es en extremo conservador, es como hitleriano. Bueno, a veces, creo que una vez lo comenté, se piensa que porque ya no existe Hitler o ya no existe Stalin, o ya no existe Franco o Mussolini, ya desapareció el pensamiento nazista, fascista, el estalinismo, la derecha rancia española. No, eso existe. La verdad, no entiendo nada. Les voy a decir por qué. Primero habla de Hitler, cuando él está usando una estrategia que Goebbels le inventó a Hitler, que son las conferencias mañaneras echándole la culpa a alguien. Eso no lo inventó Andrés Manuel, lo inventó Goebbels, el número dos de Hitler. Entonces, pues quién será más gebeliano o hitleriano, él o yo, para empezar. Dos, cómo se le ocurre, ahí sí fue una pendejada de él, decir que yo soy hitleriano no siendo judío y yo soy un judío a la mucha honra y me siento muy feliz de serlo, al igual que Claudia Sheinbaum, que ella es renegada, pero es judía de arriba abajo, no, no, no no, 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 no. Al entierro en el rollo de los aviones de Venezuela, ¿cómo termina él en una conversación de Stalin Mussolini, Franco y Hitler? No lo entiendo, Betty, Javier, no lo entiendo. Bueno, mira, efectivamente es difícil comprenderlo porque además yo me pregunto si no tiene la información necesaria para saber precisamente que tú vienes de un pueblo como es el judío que fue precisamente víctima de la persecución de Hitler y del fascismo y del nazismo. ¿Cómo es posible que mencione eso? Además, él tiene un mecanismo que puedo llamar de exorcización. Él exorciza la noticia, es decir, él utiliza un argumento con el que sabe que está plenamente identificado pero lo exhibe para distanciarse de él. ¿A qué me refiero? Me refiero a que él naturalmente tiene más similitud con un Hitler, con un Mussolini, con un Franco, con un Pinochet, que son dictadores y que son totalitarios con los presidentes demócratas. Entonces, él presenta los nombres de estos presidentes para distanciarse, pero lo cierto es que están plenamente identificados, es decir, la cercanía de López Obrador con ese tipo de regímenes antidemocráticos está más cerca que de cualquier otro gobierno democrático. Entonces, por eso lo hace, ¿no? Un poco para encubrir y disfrazar la realidad. Pero, Javier, a ver, carajo, empezamos, es que es lo ridículo, empezamos con unos pinches aviones de Venezuela que llegan a Al Ángeles, ya estamos con, como le decían al papá de Betty, el güero y no sé qué, y luego ya estamos con Hitler y Mussolini y los demás dictadores. Entonces, ¿qué pedo? Yo, como lo identifico, lo interpreto, como lector y seguidor de noticias de tantos años, es un presidente descuadrado, enojado, delirante, loco, que, pues lo único que demuestra es que algo estamos haciendo bien en la típica al TV. Sí, sí. Sí, se los agradezco mucho. Porque, ¿sabes qué? Porque eso es ser un miserable, una mierda de ser humano, el compararte con Hitler, cuando Hitler fue el verdugo de buena parte del pueblo del que tú provienes, carajo, orgullosamente. También la chain bomb. Sí, 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 me vale madres en este momento, yo hablo a nombrar de toda la comunidad judía, no se vale, no se vale que estés jugando así con las palabras, y como bien decía Beatriz, este cabrón está muchísimo más cerca de todos los que él acaba de señalar, de Stalin, de Mussolini, y de todos ellos, de Hitler, de Kevels, etcétera, que tú, o que cualquiera de nosotros. Sí, pero sí, es toda mi solidaridad contigo, estoy absolutamente inclinado, y sí, pienso y se lo digo directamente, es un ser miserable. Es un ser miserable, porque tanto que se queja de que no se metan, y que con los niños, y que con qué no sé cuánto, y que si los pobres y la chingada, y a la primera de cambio, atacando, atacando así a los críticos, atacando así a los periodistas, atacando así a los que pensamos distinto. Y hoy tenemos un nuevo muerto, ahora en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se están sumando, ya son 12 en lo que va de este año, y este cabrón sigue atacando y sigue polarizando, eso no se vale.